Muy buenos días viajeros, hoy empezamos muy temprano, son las 5 y media de la mañana porque tenemos mucho que hacer y ahora nos dirigimos a la calle del tren, es súper famosa esta calle así que hemos decidido ir ahora que supongo que no habrá mucha gente para poder grabar bien esta calle y vamos a aprovechar para ver cómo despierta la ciudad, los vietnamitas son bastante madrugadores y ya bueno pues ya están todos en marcha, hay gente desayunando ya a estas horas y vamos a ver qué tal es un día normal a estas horas de la mañana y vamos a ver qué tal es un día y vamos a ver qué tal es un día ¡Suscríbete! 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 Pues ya está, aquí estamos. esta es la famosísima calle del tren de Hanoi y como podéis ver aquí están todas las casas super cerca de la vía del tren y cada vez que pasa el tren se van apartando hay diferentes horarios en los cuales pasa el tren entonces tenéis que buscar porque dependiendo de la época del año pasa una hora o a otra nosotros vamos a esperar aquí un rato hasta ver como pasa Miquel, ¿qué esperas aquí? ¿A ver si pasa el tren? Ahora sí no tardamos en pasar el tren. Pues seguimos esperando el tren. Parece ser que pasaba uno a las seis y cuarto de la mañana, pero no ha pasado a las seis y cuarto de la mañana, ha pasado a las seis de la mañana. Y nosotros hemos llegado a las seis y cinco de la mañana. Así que el siguiente es a las siete y media y vamos a esperarlo. Estamos desayunando, nos hemos perdido el fabuloso desayuno del hotel a cambio de una piña, pero bueno. ¿Tienes una cara de satisfacción con el desayuno de hoy? Miquel esperaba el desayuno a base de proteína y carbohidrato. Y complementado. Pues Hanoi, como sabéis, es la capital de Vietnam y es la segunda ciudad más grande del país por detrás de Ho Chi Minh. Su área metropolitana tiene seis millones de habitantes y cuatro millones de motos. Así que como podéis imaginaros, las motos inundan la ciudad. Así que la mejor manera de conocer la ciudad y los puntos más importantes es así, en moto. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una ruta en moto por los lugares más importantes de la ciudad. Nos acompaña aquí mi conductora, mi chofer de la moto y me voy a poner el casco y allá vamos. Me va un poco grande, ¿eh? También grande. También grande. Este, uy, más, más grande. Más grande. No, mejor el otro. El naranja, el naranja. ¡Empezamos! Llevamos en dirección prohibida. Nos van a multar. No hay policía, muchachas. No hay policía, muchacha. Te dije que no hay policía en todos lados, así que... No hay policía, muchachas. No hay policía, muchachas. Y así que... ... ... ... ¡Suscríbete! Empezamos la ruta saliendo a las afueras de Hanoi, cruzamos el puente Chuong Dong hacia la Snake Village. Pues estamos en una granja, el nombre vietnamita, a ver si lo digo bien... Muy bien! Y bueno, aquí antiguamente lo que tenían mayoritariamente eran serpientes, aunque ahora tienen de todo. Pero bueno, vamos a ver porque todavía hay algunas familias que sí que tienen serpientes. El barrio de Lemath es conocido históricamente porque en él se cazaban muchas serpientes, uno de los platos típicos de los vietnamitas. Actualmente las serpientes se crían en granjas y la zona está llena de restaurantes donde se pueden degustar diferentes platos hechos a base de estos animales. Solo de carne de serpiente. De carne de serpiente. Y lo hacen en su propio restaurante. Uff, no, no, no. Ay, es que me da una cosa que no puedo. Mira, yo cogí una en Marruecos pero... Este no tiene venenoso. Pero... Es venenoso. No sé si tocarla. Te la voy a tocar, pero solo tocarla, eh. Solo tocarla, pero tú la aguantas, eh. A ver, esta no es venenosa, ¿no? No es venenosa. Ay, qué fuerte, qué textura. Sí. Pero aunque no sea veneno... No, 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 no. No se toma, no se toma. Yo, ni comerla ni nada. Muchacha, la carne es buenísima. Es buenísima. Es cara la carne de... Sí, sí, es cara. Es muy, es muy cara. Venga, venga para enseñarle, es más grande incluso. ¿Más grande? Sí. Y no es venenosa. Debe ser la... Cobra. Mira, mira, mira. La cobra... Mira, mira, mira. Es reina. Es enorme. Dice que es... La reina. La cobra reina. O sea... Pero esta no es cobra, porque esta no tiene eso en la cabeza, ¿no? Con esto es el Don Humano. ¿El Don Humano? Sí. Ah, vale. La tiene como plegada ahora. No lo he visto. No lo he visto. Sí, sí, sí. Una vez cogí una, pero no era como esta, ¿eh? Esa es venenosa, no puede. Es bueno. Es bueno. Guárdala. Sí, sí. Ya sé. Guárdala, guárdala. ¿Qué sabe? ¡Eh, mira! ¿Cómo sabe? ¡Ay, qué obediente! Sí, cómo sabe. ¡La ropa! ¡La ropa! pues una antigua tradición dice que comer el corazón aún latente de la serpiente es bueno para la líbido. La verdad es que preferí no probarlo y ni siquiera verlo. Venga, pues ya está. Siguiente parada, nos vamos al puente Longbier. A ver, viajeros, estamos en el puente Longbier. Este puente fue diseñado por Gustav Wiesel, del de la Torre Wiesel de París. Como sabéis, aquí los franceses durante una larga época fueron colonizadores de aquí, de Hanoi y de Vietnam en general. Y entonces, pues bueno, este fue una de las construcciones más importantes que hicieron los franceses aquí en la ciudad. El puente se inauguró en 1903 y en aquella época era uno de los puentes más largos de toda Asia. Medía 3 kilómetros de distancia. Y la importancia de este puente es que podía unir Hanoi con el resto de la zona de Longbien. Y entonces, pues bueno, era muy importante esa conexión para la ciudad. El puente sufrió bastantes bombardeos durante la guerra de Vietnam. Y la verdad es que el puente quedó bastante destruido en diferentes momentos y posteriormente lo reconstruyeron. Hay algunas partes todavía que son las originales, las del primer puente de 1903. Y otros lugares, pues están reconstruidos evidentemente. Y posteriormente, en el año 1985, se construyó el puente que tenemos detrás por el cual hemos pasado hace un rato. Y bueno, este puente sí que fue construido totalmente por los vietnamitas. Y bueno, pues aquí está. Es además un puente por el cual pueden pasar tanto peatones como motos, coches y además hasta el tren que pasa justo por dentro. Hay una parte con los raíles para el tren. Y bueno, pues es muy típico ver aquí en el puente a personas que pescan. Tenemos aquí abajo el río. A ver, estamos pescando aquí. A ver si pican. Pregúntale si ha pescado algo. No, no ha picado nada. No ha picado nada. Paciencia, paciencia. Ya picarán. Por la tarde. Por la tarde pican. Acaba de contarme una cosa. Yen, que me está diciendo que además en este puente es muy típico también, que la gente pues se suicida. La gente que tiene problemas y decide suicidarse, pues lo hacen desde aquí, desde este puente en muchas ocasiones. Y bueno, es algo que no sabía. Yen me acaba de contar. Así que ya sabemos algo más del puente. Una vez cruzado el puente Longbien, nos desviamos a la derecha hacia el lago más grande de la ciudad, el Jotai. Donde se encuentra la pagoda Tranquok, una de las más bellas de la ciudad. Estamos ahora en la zona del lago más grande de Hanoi. Y esta es la pagoda. Es una de las más antiguas del país de Vietnam. Y vamos a entrar porque la entrada es libre, es gratuita. Así que vamos a ver la pagoda. La pagoda mide 15 metros de altura y tiene 11 plantas, una por cada estado budista. Además es la pagoda más antigua de Hanoi, es del año 545. Pues del lago más grande nos vamos a uno de los más pequeños, el Jutiep. Por el camino me sorprende la cantidad de peluqueros callejeros que hay en la zona. Solo para hombres. ¿Solo para hombres? Sí. Las mujeres no. Pues estamos ahora en la aldea Naukha y este trocito de lago que vemos aquí es conocido con el nombre del lago B-52. Precisamente porque el avión que hay aquí detrás, bueno, es una parte de un avión que se estrelló aquí. Era un B-52 el avión, era un avión americano y se estrelló en el año 1972 en una batalla conocida con el nombre de Diet Bien Ho. Se usaron 36.000 toneladas de bombas en solamente 12 días, que es más de lo que se había usado desde el año 69 hasta el año 71. Durante tres años no llegaron a usar todo el número de toneladas de bombas que se usaron solamente en esos 12 días. Fueron básicamente los días en que se bombardeó más el puente Long Bien y bueno, pues uno de los aviones americanos cayó. Quedó repartido en diferentes lugares, pero bueno, aquí justamente en esta zona fue donde quedó este pedazo. Y aquí sigue como testigo de la historia y de lo que pasó entonces y es un lugar al que os podéis acercar para tener la foto de ese avión. Pues esto que tenemos aquí es la fruta del pan, que no había probado nunca y realmente está muy muy bueno. Hay que pelar, hay que quitar como las raíces que hay por fuera y también la super semilla que hay aquí dentro y está muy bueno. Realmente si venís a Viedna, probadlo. Si tenéis la oportunidad, probadlo. Es la fruta del pan, está muy muy bueno. Pues ahora sí, nos vamos a seguir la ruta hacia los lugares más visitados de la ciudad. Mi consejo es que evitéis las primeras horas de visita, entre las 9 y las 12, que es cuando hay más turistas y grupos grandes. De esa manera podréis disfrutarlos de un modo más tranquilo. Pues uno de los lugares más importantes que no podéis perderos de ninguna manera cuando visitéis Hanoi es este en el que estamos, que es el Templo de la Literatura y es visita obligada. Es la primera universidad de aquí del país y bueno, vamos a entrar y hacer la visita. ¡Gracias! 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 Bueno, pues la entrada nos ha costado 30.000 don y el edificio data del año 1070 aproximadamente y está compuesto por dos partes. Una es el templo, propiamente dicho, y después la otra parte que es la zona de la universidad. Esta fue la primera universidad del país y el templo y la universidad se construyó en honor a Confucio. En la época en que se construyó, pues había una influencia china muy importante aquí en Vietnam. La religión que se practicaba o que introdujeron bastante los chinos, pues fue el confucionismo y en honor a estas religiones que se construyó todo este edificio, todo este recinto. Y esa puerta que se ve por ahí detrás, pues ya existía en la época en que se construyó el edificio, pero en una de las veces en que se reconstruyó, fue cuando se construyó esa puerta con esa forma que se ha adoptado como símbolo total del país. Esa forma, ese símbolo, aparece en muchos lugares. Si os fijáis en Hanoi, pues podréis ver ese símbolo en muchísimos lugares. Y además, la puerta es tan importante que aparece en los billetes de 100.000 dons, pues en los billetes aparece la misma puerta que veis aquí detrás con el lago. Como sabéis, la tortuga es el símbolo de la sabiduría. Y entonces aquí hay actualmente 82 losas, que 41 a cada parte, donde están inscritos los nombres de los estudiantes que sacaban mejores notas. Entonces era para ellos un honor que los inscribieran aquí en estas losas. Cuidado, porque no todos los estudiantes podían entrar aquí. Los exámenes para acceder a estas universidades eran súper difíciles y no todos podían acceder. Solamente podrían estudiar aquí los príncipes y personas más importantes del país. Y después, unos años más tarde, se abrió al resto de población y bajaban incluso los estudiantes de las aldeas, de los pueblos de las montañas del norte. Pues podían venir a estudiar aquí. Pero bueno, como os decía, el examen era tan difícil que costaba bastante aprobar. Y entonces, pues bueno, eran muy importantes los que sacaban la buena nota y podían estar inscritos a su nombre aquí. Y curiosidades, pues la persona que fue mayor, o sea, la persona con más edad que acabó sacando el último examen, el doctorado, para que lo inscribieran aquí tenía 68 años y la persona más joven que lo consiguió solamente tenía 12 años. Bueno, evidentemente en aquella época solamente podían acceder a la universidad los hombres y las mujeres no podían. Pero, según parece, hay datos de algunas mujeres que se disfrazaban para poder estudiar aquí. Y no creáis que para aprobar los exámenes, sino solamente para tener la oportunidad de aprender. Aunque nunca se presentaran a un examen, pero bueno, sí que había algunas que se habían disfrazado para poder aprender. Cuando aprobaban el doctorado, los cargos que podían hacer eran incluso al lado del rey. Y el título se lo otorgaba el propio rey y podían trabajar en su corte o, bueno, al lado de él. El último año en que se realizaron exámenes fue el 1779. Todo lo que es la zona universitaria se trasladó a Jue a partir de esa época. Y entonces actualmente pues aquí solamente ahora es un museo y bueno, aquí está el testigo de aquella época. y K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedan algunos sitios muy importantes que ver todavía, como por ejemplo el mausoleo de Ho Chi Minh. Bueno, pues sin duda uno de los lugares más visitados aquí en Hanoi es esta plaza donde me encuentro ahora, es la plaza Banning. El edificio que veis detrás de mí es el mausoleo donde está embalsamado, no enterrado. Ho Chi Minh, presidente muy importante para los vietnamitas. El mausoleo se encuentra en la plaza Banning, justo en el lugar donde en el año 1945 leyó la declaración de independencia de Vietnam el líder comunista. Cada día los soldados de la guardia realizan el ritual de izada y bajada de la bandera a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche desde el año 2001. Además, los soldados también realizan el cambio de guardia. Si no queréis entrar dentro del mausoleo, la visita la podéis hacer por la tarde. No es necesario que vengáis por la mañana porque entonces si venís por la tarde pues os vais a ahorrar bastante cola. Pero bueno, que sepáis que si es por la tarde pues entonces no se puede entrar adentro. Si queréis entrar dentro del mausoleo para ver el cuerpo embalsamado, que sepáis que la ropa que tenéis que vestir tiene que ser pantalón más bien largo, no puede ser shorts y tampoco pueden ser camisetas de tirantes. Tiene que ser una camiseta como la que llevo yo de manga corta y bueno, hay que mostrar respeto. No se puede reír o hacer burlas dentro. Pero si venís por la mañana sobre todo tenéis que saber que la cola que se monta es bastante seria. Entonces o venís muy pronto o os va a tocar hacer pues como quizás una hora o dos. Podéis incluso hasta hacer dos horas de cola según la época del año porque muchísimas personas vienen aquí para entrar adentro al mausoleo y ver el cuerpo. Y por último el cartel que hay con la inscripción justo al lado del mausoleo es el nombre completo del país de Vietnam que lo que pone exactamente es República Socialista de Vietnam y en las dos últimas palabras son viva. Todo el recinto este aparte de estar el mausoleo también está su casa Palacito donde él vivía y bueno, es un complejo que os va a llevar un buen rato de visitar. ¡Gracias! Pues otro de los lugares más visitados aquí en el complejo es la pagoda que tengo detrás. Es que se conoce con el nombre de la pagoda del Pilar Único y lo que tiene de especial es que bueno, es la única con esta forma porque imita a una flor de loto, se sostiene sobre un único pilar como podéis ver y bueno, pues es muy especial y muy visitada y muy querida por los vietnamitas aquí. Queremos agradecer enormemente a Jen su colaboración y su dedicación, tanto profesional como personal. Ese día fuiste mucho más que una conductora o una guía. Ese día fuiste nuestra amiga. Hasta siempre Jen. Dicen que son de las mejores vistas que hay, podéis encontrar aquí en Vietnam. Bueno, pues ya está, por fin hemos llegado, estamos justo aquí en el dragón, arriba de todo y la vista es súper súper espectacular. Y bueno, pues desde aquí es fácil de entender por qué se le llama a este lugar la bahía de Jalong Terrestre. Oye, pues cuesta lo suyo remar esto, que parece que no. ¡Ah, mira uno, mira uno! ¡He pescado uno! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie más! ¡Estamos solos!